Buenas gente, Allgamer acá, bienvenidos a Warframe. En este caso traigo la tan esperada build de Ash. Fueron varios los que en distintos comentarios en diferentes videos me la fueron pidiendo. Como saben es uno de mis personajes preferidos, es uno de mis Warframe más queridos. Así que ahora la vamos a pasar a ver al detalle. Les cuento que en realidad son 3 builds que uso con Ash. Y el único recurso importante que lleva, aparte obviamente el reactor Orokin para duplicar los mods y el modificador Exilus. Lleva una forma sola, así que tengan en cuenta eso que Ash Prime con una sola forma puede tener uno de los mejores Warframe del juego. Y más eficientes sin demasiados recursos, porque hay otros Warframe que llevan muchísimos más recursos que Ash. Así que recomiendo también que los que quieran buildear Ash sobre otro Warframe, que tengan en cuenta que van a gastar menos recursos que los demás. Bueno, ahora ya mismo nos vamos a la práctica para ver al detalle toda la build y cómo sacamos adelante todas las habilidades que lleva nuestro Ash. Bueno, acá estamos con mi Ash Prime Koga. Es la skin que tengo puesta en él, la verdad que es, para mí, una de las mejores skins de todo el juego. Me encanta. Voy a pasar a mostrar antes de empezar a explicar la build con qué la vamos a probar. Voy a poner la Soma Prime como primaria. Caño de arma, vamos a poner la Pandero, otra pequeña bestia. Y la Dada Oscura Racta, que es una de las dadas que más me gusta. Antes que nada, como siempre, vamos a ver las habilidades en las que vamos a hacer foco en estas builds, porque acuérdense que son tres builds las que vamos a ver. La primera build que vamos a ver es una build muy sólida y está basada en los Yurikens. El modificador de aumento que tenemos en esta build es de Yurikens. Y vamos a usar mucho, obviamente, pantalla de humo. Teletransportación y tormenta de espadas no van a quedar inútiles para nada. Pero aviso que el foco en esta build es en Yurikens por el aumento que le vamos a poner y en pantalla de humo por su duración. Ahora vamos a pasar a ver los modificadores de esta primer build. Acuérdense que la primer build es enfocada a duración y al modificador de aumento de Yurikens. Tenemos carga cero, daño de arma cuerpo a cuerpo aumentado, 60% de daño más tenemos gracias a esta aura. Tenemos derivación poderosa, 15% más de fuerza en las habilidades, 30% más de probabilidad de resistir derribo. Intensificar, 30% más de fuerza en las habilidades. Aerodinamizar, 30% más de eficiencia en las habilidades que junto con experiencias fugas. Acuérdense que a propósito está con cuatro estrellitas cargadas que me da el 50% más de eficiencia menos el 50% más de duración. Y así hago entre estos dos el 175% de eficiencia que es el máximo que se puede tener en el juego. Si subimos esa estrellita, a veces les vuelvo a explicar para la gente nueva que va llegando al canal, si subo esta estrellita la eficiencia se va a quedar igualmente en 175. Así que por eso nos libramos y llevamos experiencias fugas con cuatro. Intolerante, tenemos más 99% de duración en las habilidades, menos 66% de rango en las habilidades. Uno de los modificadores fundamentales de esta build. Continuidad Prime nos da el 55% más de duración en las habilidades. Constitución nos da el 40% de recuperación de caída y el 28% más de duración en las habilidades. Flujo Prime, 275 de energía máxima. Acuérdense que los Primes, si no tienen los Primes, pongan las versiones normales. Y el modificador clave de esta build que es Yuriken Buscador, que es el aumento de la habilidad Yurikens, que hace que los golpes exponen las debilidades en los enemigos, reduciendo su armadura en un 70% durante 8 segundos. Y ahora vamos a ver, ah, perdón, antes de pasar a ver cómo funciona la build. Con esto tenemos unos números bastante importantes de una duración de 232%, una eficiencia del 175, que vamos a poder espamear un montón de habilidades sin problema. Fuerza del 145 y un rango del 34%, que es lo único que dejamos relegado en esta build. Ahora vamos a pasar a ver cómo funciona esta build directamente con Artilleros Pesados Corruptos Nivel 130. Vamos a ver, nos hacemos invisibles. Tenemos bastante tiempo, le estiramos el Yuriken, ven cómo pasan de energía amarilla a energía roja. Y, no se hicieron cuenta, pero con la rapidez que nos sacamos de encima, este tipo de enemigos, imagínense lo que nos sacamos de encima, enemigos, en el tiempo que nos sacamos de encima enemigos más normales, ¿no? Estos son durísimos, y en una sola habilidad de invisibilidad destrozamos a 5 Artilleros Pesados Corruptos Nivel 130. Y fíjense la energía que todavía nos queda, no gastamos nada, gastamos 25 de energía, nada. Así que es impresionante, y el brillo de esta build, el brillo generalmente de Ashe, se nota mucho en el contenido difícil, porque es uno de los Warfems más eficientes que hay para el contenido de alto nivel, y más para estar solo todavía, es donde Ashe brilla más. Obviamente de ahí para abajo se lo puede llevar a cualquier lado, pero el brillo real de Ashe es en contenido muy difícil, y más que nada también estando solo. Si bien, como decía recién, también ayuda un montón al equipo, y en contenidos un poco no tan difíciles también van a tener un Warfem recontra sólido, pero lo que voy es que llega a niveles tan altos donde no muchos Warfems pueden llegar a nivel de supervivencia sólida. Bueno, y ahora vamos a ver la segunda build, en la cual vamos a hacer poco en teletransportación. Vamos a tener un modificador de aumento para teletransportación. Bueno, pantalla de humo la vamos a usar siempre con Ashe, o sea, en cualquiera de las tres builds que les voy a mostrar hoy van a tener una muy buena duración para estar invisibles. Pero el foco ahora de esta build es en teletransportación, y les voy a mostrar por qué. Ah, no les había dicho la pasiva, acuérdense que la habilidad pasiva, los efectos de sangrado infligido a enemigos hacen más daño durante más tiempo, así que es algo bastante importante también en todas las builds de Ashe. Vamos a pasar a ver los modificadores de esta segunda build. Como pueden ver, seguimos con carga de acero en el aura, tenemos derivación poderosa, lo mismo también en el Exilus, y tenemos intensificar, aerodinamizar, experiencia fugaz intolerante, también igual que antes. Continúa Prime, lo mismo, pero acá ya ponemos vitalidad, para tener un poco más de supervivencia y aguantarnos un poco más de daño. Tenemos flujo Prime, lo mismo también, y acá tenemos teletransporte fatal, que es el aumento que les decía yo recién de teletransportación. Que hace este aumento, realizará un remate sobre el objetivo, causando el 200% de daño adicional, 200% si escucharon bien, y el 50% de la energía es regresada al matarlo. Así que tenemos otra vez una habilidad totalmente eficiente. Vamos a pasar a mostrarle lo mismo, contra artilleros pesados corruptos, nivel 130. Nos hacemos invisibles. Tiramos teletransporte fatal, y muerte instantánea. Y el último. Ok, fíjense que en las dos builds que les estoy mostrando hasta ahora, fíjense lo eficiente que son. O sea, matamos 5 artilleros pesados, corruptos, nivel 130, y estamos en más de 390 de energía. Eso para que se den cuenta lo eficiente que es Ash para este tipo de contenido, totalmente extremo. Así que, esta fue la segunda build, me encantan las dos. ¿Y qué hice con la tercera? Fácil, mezclé las dos builds. Ahora vamos a poder usar, en esta build, tanto el aumento de shurikens, como el aumento de teletransportación, mezclado con una invisibilidad, que no va a estar nada mal en cuanto a duración. Así que, es una build también bastante sólida, y vamos a ver los modificadores. ¿Qué tenemos? A ver, carga de acero, en el aura, derivación poderosa, y los cuatro de arriba, totalmente igual. Intensificar, aerodinamizar, experiencia fugaz, intolerante. ¿Sí? O sea, esta base es la misma. También lo mismo con continuidad prime, pero acá, ponemos el aumento de shuriken buscador. Acá ya tenemos el aumento de la primera habilidad. Después tenemos flujo, y después tenemos teletransportación fatal, el aumento de la tercera habilidad de Ash. O sea, el aumento de teletransportación, y con esto tenemos los dos aumentos juntos. Y ustedes me dirán, ¿Pero cuánto tiempo vamos a aguantar invisibles con esta build? Fíjense que podemos estar una duración de 16,32 segundos. O sea, no está nada mal para estar con esta build que tenemos todo, prácticamente todos los, todos los bonus que tiene nuestro granage. Vamos a mostrar un poco, pero vamos a hacerlo ahora con 10. Ok. Tiramos shuriken. Hacemos un misile, ¿no? Bueno, este es un poco el poder de Ash, ¿no? Y fíjense la energía que todavía tenemos. La verdad que a esto me refería, con que quizás sea uno de los Warframe más extremos de todo el juego, ¿no? En donde realmente es un Warframe que se le saca todo su provecho y se ve todo el esplendor de Ash en los contenidos muy difíciles y muy extremos. Porque es un Warframe que está muy balanceado entre el daño que nos dan y la ayuda en que nos dan nuestras habilidades con respecto al daño que vamos a hacer con nuestras armas. Es como una mezcla de sacar lo mejor de las armas y lo mejor de las habilidades. Así que, nada. Es impresionante. Para mí es uno de los Warframe más sagrados de todo el juego y creo que quedó demostrado por qué. Y espero que les hayan gustado las builds. Porque la verdad que una... La primer build que vieron me la había recomendado una amiga cuando yo empecé el juego hace un tiempo y la había probado y le hice unas modificaciones y me gustó cómo quedó. Y después, cuando hice la tercera build que vieron ahora y con los dos aumentos, pensé que no iba a funcionar y la verdad que funciona bárbaro. Porque tenemos casi todo lo que tenemos en las otras dos, pero con los dos aumentos. Así que creo que cualquiera de las tres builds son totalmente viables. Así que, nada. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenmelo en los comentarios a ver si después las pueden probar y como siempre, cuál eligen de las tres, cuál les gustó más y cuál... Les podría decir se vieron más cómodos con cualquiera de esas tres builds. Así que, por favor, déjenmelo después. No se olviden, por favor, dejar el like o suscribirse al canal que me ayuda un montón para poder seguir progresando. Gracias por todo el apoyo que estoy teniendo. La verdad que es increíble y se lo debo a ustedes. Así que, de verdad, gracias por todo. Nada más, gente. Nos vemos en demás videos. Se viene un video especial esta semana que es de mi top 3 de lo más usado del año en todas las categorías. Primarias, secundarias, armas melee y, obviamente, Warframe. Así que eso se vendrá mañana a más tardar pasado. Conmigo siempre a disfrutar de los videojuegos. Adiós, amigos.